Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas De amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Y que sea feliz tu vida De tu amor mujer Que mala pata Que mala pata Que mala pata Que eres feliz De tu amor Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me acuerdo Cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!